¡Suscríbete al canal! Bien. ¿Quién ha sido? ¡Bartual, Bartual! Los dos así, no ha habido manera. Pero muy bien contándonos lo de que la gente en Estados Unidos está disparando a un huracán, ¿vale? Con este tuit, ¿vale? Disparar a un huracán es como votar al PP porque todo lo malo vuelve, ¿vale? O sea, hace así. De todas formas se ha dejado fuera el vídeo más viral del asunto del huracán, ¿vale? Los votantes de Trump, además de disparar a los huracanes, también lavan el coche. Mirad el pollo, mirad el pollo este. Está lavando el coche durante el huracán. Mirad este pavo, por favor. O sea, hablando de tontos, Julian Assange, el de Wikileaks y Pérez Reverte, el de mis huevos morenos pesan quintales. Todo ha terminado cuando han confundido a Sancho Panza, concretamente Julian Assange, con un tal Pancho Sánchez, ¿vale? Bueno, no sé si lo habéis visto, pero también hoy ha debutado una nueva colaboradora, Marta Fernández. Aquí la vemos. Marta Sánchez para el de Wikileaks, ¿vale? Nos ha dicho que nos acordamos más de las fechas de las catástrofes mundiales que de los cumpleaños de nuestra suegra, por ejemplo. En mi caso no es así porque el nacimiento de mi suegra fue una catástrofe mundial. Por eso me acuerdo así, ¿vale? Muy bien la entrevista a los protas de verano del 93. Muy bien, Raquel, ha estado súper bien, súper bien. Me ha gustado muchísimo. Muy currada la película, el título menos, la verdad. Aquí la vemos, la niña, es una pasada la niña esta, lo que va a contar la niña esta este verano, cuando llegue mañana mismo al cole, que es, yo he aprendido a montar en bici sin ruedines, pues yo me tiro de cabeza, pues yo voy a ganar un Oscar. Joder, ¿vale? Es un poco lo que va a hacer mañana. Por cierto, estoy deseando que gane el Oscar porque quiero ver a Rajoy diciendo, enhorabuena a verano de 1993 por ganar el Oscar a la mejor película de habla no española. Toma, ¿sabes? Que va a fastidiar eso bastante. Muy bien la entrevista, pero no habéis hecho nada, o sea, ¿de qué va la peli? Me ha quedado claro. Por ejemplo, verano del 93 es como verano azul, pero más dramático. Sería, ¿chanquete ha muerto? No, ¿chanquete no? Ha sido un poco oscuro esto, ha quedado mal. Carla Sánchez estuvo en Vitoria en la presentación de Cero, seguro que lo habéis visto. Y aquí vemos al equipo de Cero, somos más gente currando en Cero que espectadores, también te lo digo. Y Raquel, Raquel, qué turra nos has dado este verano, con Instagram, fíjate qué bonita estás ahí. Mira el Instagram de Raquel, qué bonito está el Instagram de Raquel, que justo Raquel ha estado incluso con las ballenas. Pues aquí tienes una ballena para ti, Raquel. Gracias, Fede Andar, gracias. ¡Gracias!